¡Viva! ¡Es genial volver a reunirnos! ¡Es genial! ¡Derecha! ¿Por qué pone bolsete gay? ¿Por qué es gay? ¡Le encanta! ¡Mua! ¡No recuerdo! Creo que experimentaron con todos nosotros... Los zombies tienen los ojos blancos... ¡Blancos! ¡Es verdad, wey! ¡Ya está abierto por aquí, wey! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, por aquí no es! ¡Es por aquí! ¡A la verga! ¿Dónde era? ¡Pinche tron! ¡Está en el mapa! ¡Eh, por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Era por allá! ¡Era por allá! ¡Ah! ¡Lo supe! ¡Lo supe! ¡Lo supe! ¡Ay! ¡No me da tiempo! ¡Ah! ¿Qué le crees? ¿Qué le crees? ¿Para cuándo vas a desbloquear ya eso, eh? ¡Para faltan dos niveles! ¡Ah! ¡Nice! ¡Dos niveles! ¡Dos niveles! ¿El chulebe? ¡Dos niveles! ¡Dos niveles! ¡Era por este sitio de chiquitito, eh! ¡Uh! Me gusta este sitio ¡Buff! ¡No! ¡No! ¡Que me lo quitas! ¡Que me lo quitas! ¡Eh! ¡Eh! ¡De música en este mapa! ¡Oh! ¡Está lopísima! ¿Qué estás buscando? ¿Lo de la música? ¡Omega! ¡Música! ¡Si si! ¡Está bastante lopísima! Ni se lo cubra, eh! ¡Vaya por su lado! ¡Es que nadie más va a hablar de los experimentos que nos hicieron! ¡Vamos a pasar páginas y más! ¡Como haya que encender la electricidad! ¡Eh! ¡Nada, eh! ¡Eso está en paz! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar un tutorial! ¡Hay and the world! ¡Ok! ¡Venga! ¡Si, si, si! ¡Mira el tutorial tranquilamente! ¡Vale! ¡Pero! ¡Tres cabezas! ¡Es una quinita! ¿Tres cabezas de maniquí? ¡No hombre! ¡No hombre! ¡No! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Comencemos! ¡Vale! 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 ¡Zona principal! ¡En la casa! ¡Nada! ¡Piso! ¡Vale! ¡Son cabezas! ¡Je je! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya estamos en esta pineda! ¡No hombre! ¡No! ¿Cómo me has pasado? ¿Me has acabezado? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Que haces? ¡Ya! ¡Es que se te ha quedado con la lesión! ¡Tú! ¡Joder! ¡Lo siento mucho! Yo... ¿Ves? ¿Ves? ¿Has visto? ¿No sería bonito? Lo he escuchado, ¿no? No. Algo sobre una cosa que nos pasó. ¿No has escuchado a Littofen? No sé si he escuchado a Littofen diciendo cosas. Que hay que perdonar, hombre. Hay que perdonar a Littofen. Siempre. Vale. Segunda cabeza. Voy a tirar. Me he tirado. Vale. Y índose a... ¡Calla, calla! Que no escucho. Ah, en el búnker, dentro. Ah, para el búnker hace falta electricidad. Y como no salga la caja ahí, te jodes. ¿Te vas a ir ahí a la caja? ¿A que sí? ¿A que sí? Que no. ¿A que sí? Anda, la va a perder. Para meter el puñalado. Eh, eh. ¿Qué haces, tío? ¿Para? No, no. Tira de caja, que tiene punto. Tira de caja. Que asco, tío. Eh, monstruos. ¿Quién quiere aprender lo que significa táctico? Pero... ¿Pero por qué te atravieso, tío? Vaya... Atraso en la saga. No. 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 Que tengo que tirar tres veces más, tío. Tira bien. No. No, mentira. Tienes que tirar dos. ¿Dos? Cuál es el primer arma. Primera arma... Tú lo has tirado dos veces, cabrón. ¿Sí? Sí. Es verdad, sí. Es verdad, sí. Es que estoy con el vídeo. Vale, vale, vale. Tira de caja. Ahí va, ahí va. Sorre. Vale. Dentro del búnker. Hostia, me he perdido. Esa no la corjo yo. Joder. No. Mío. Vale, también se da para ti. Casi. Vale, están los dos en el búnker, las últimas caetas. La tengo que llenar de agua, pero... Vale, pues a ver si toca en el búnker, ¿no? Sí. Yo como en la bodega. Yo tengo que abrir puertas por el mapa un poco. ¿Te has tirado tres veces? Sí. Vale. Yo tengo que ir a por... Nos vamos a empezar a llevar mal, ¿eh? Bueno. Bastante hemos sobrevivido ya en esta serie. No sé cómo nos hemos matado antes. Ya, ya... Ya te voy a dar, ¿no? Ya te voy a decir, tío. La cosa ya empezaba chunga en Nacido de un Totem, en un abandono. Vamos por ti. ¡Hostia! Mira, eso tengo que pulsar yo, la cabeza esa. Vaya. Eso tengo que pulsar yo. Tú sabes que yo tengo que tirar dos veces, ¿no? Yo tengo que tirar una vez. No, dos. No, uno. No, ahora... No, porque... La que iba a tirar yo... Se había tirado donde iba al día uno. Falta una. Ah, entonces me quedan tres. Uy, ¿los perros me renden una puñalada? Sí, creo que si no. ¡Pum! No. Buah, la moto ha matado un tiro. Qué buena es. No, no. Es que lo fue con si le da la cabeza a XB. Nada, que son pulsiones de la moto, tío. ¿Por qué no? ¡Hostia! La caja está para allá. Vale, pues tenemos que seguir abriendo. ¿Esto es el búnker? No, no está en el búnker, no. Hay que tirar por aquí. ¡Hostia! Abre tú que tienes aquí. La voz, eh. ¡Mulción máxima! Yo tengo que tirar tres, tú dos. Vale. Ese es el pernil. Y ahora hay que abrir por aquí. Hostia, tío. Estamos tiesos. ¿Esto es la casa buena? Sí, es la casa buena. ¡Esto es la casa buena del oso! Que te calles. ¿Quieres que llores? Sí. Mira, que entra de todo en mis aplicaciones de memoria, eh. Cuidado. Estoy parado. Estoy parado. Ábreme esta puerta, anda. ¡Hay cabum, hay cabum, hay cabum! ¿Lo pillo o qué? No, no, no. Pero la puerta la abres tú, eh. Sí, sí, voy. ¿Qué te queda? ¿Cuatro veces? Tres. Tres, tres. Ya te doy dos. Tenemos pasos de ronda, eh. Y esto será de mucho modo, así creo. Ah, pues entonces cuatro y tres. Claro, yo tres. Bueno, bueno. ¿Aleas abierto? Ay, que lujo, que lujo Vale, no es arriba No, primera cabeza activada Que asco Se abajo, se abajo del patio Cabra cabrero, ¿no? Por la área de ubicación ¿Qué es eso? Hostia, cuidado, Tólogo Vamos a montarlo 5 y 4, ¿eh? Terrible, ¿eh? Venga, abro yo, venga Pues bueno, esto ha sido obvio Es toda la parte de aquí atrás Locus, va Venga, con esta me quedaría en 4 Joder, como para hacerse punto Me cago en la hostia ¿Qué tal? Una copeta de mierda También Locus, jejeje Que claro, zombies 3 No sé qué es Decepcionante Goat Goat Tiene un aspecto raro Y hace un ruido raro Mata que da, goz No, voy a campo che Yeah Oh, voy a... Me siguen quedando 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 9 10 10 11 12 12 12 13 15 16 21 20 15 23 25 En esta ronda, cuando abres el bunker y todo eso, empiezan a salir zombies novas, las casas las infectan... ¿Te acuerdas del Booker Town de Advanced Warfare? No lo he puesto No, no No estoy dedicado a ver Ah, pues igual, parecido Tienes que activar eso para quitarla, para desinfectarla Yo me hago solo como Faw, bro Me queda una Ah, la ballesta La ballesta ¿Qué haces cogiendo eso? Ah, para que se está adentro Está adentro ¿Ya se ha ido, tío? ¿Qué? Madre mía Bunker Bunker Bueno, dos y uno Joder, no me voy a poner al día nunca, tío Tampoco ¿Pues? Eso suena a que no hay música ¿Te has fallado, tú? Por ahí, por ahí, por ahí ¿A ti te queda una? Bueno, venga, va, abro yo Bueno, esta segunda la abres tú, ¿qué coño? Ah, vale 1500 Lo siento Que puñalada trapera Si, si, eh Está localizado en este mapa también Si, la primera es la 16 Eh, matan más, eh, matan más Hostia, mira Ah, 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 va, abro, abro Abre, abre Me la han cambiado Me la han cambiado de lado, eh Si, si Tira, tira, anda Te queda... Bueno, venga, va Tú tienes que tirar una, eh, recuerdo Ya, pero es que hay un hijo de puta que no... Venga, venga ¡Ay! Tira, tira Tira Tira, tira Ah, porque me echan... Nah Ah, me la he comido Hijo puta, se ha tumbado antes que yo ¡Eh! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! Me estoy cagando Ha, has tirado, no? Sí, sí, claro Vale ¡Voliva, Dios! ¡Ahh! Viva Willyrex Te he salvado la vida que con este Me mueren Puro los títulos Hostia, pues no tienes para tirar Ahora es queso, ¿no? Sí, es queso ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Qué pedazo de arma! ¿Cómo se activa la corriente? Nada, nada ¿Cómo se activa la corriente? Solamente se puede activar si hay que entrar al bunker Si no, no se activa ¿Cómo se hace? No te lo digo ¿Pero ya lo ves? No Tú preocúpate en tiras de caja ¿Me vas a hacer buscarlo? Nada, nada Nada, nada Tira de caja Voy No, no, me sirve Porque yo voy con una puta mierda de arma Vale, pues mierda Au Uy, un perro Uy Qué buenos son las ganadas estas de mierda Ah que sí, son buenísimas No, no tiene sentido Ay, ay Pues es el momento de usarlas No, las tengo O el arma especial algo Sí, eso sí Pero me ha quitado el bombi Que si no lo parmeo Superbra Bo, bo, espérate Que esto es Hay muchas bombias, bro Ayuda Puede que un día de esto se deje de sacrarte hasta morir Bonifacio Quítame esa arma de mierda, por favor ¿Y ahora qué? Sí No Bueno, mejor que la otra es Perdigones Es que yo no pago nada Cada vez que cambia eso Pienso que sale algo Au Au Ah ¿Por qué estabas tú aquí, tío? Porque tengo miedo Vale, hay un truco Si estás en las últimas que es lanzarte El donde sea menos aquí El donde sea menos allí Y te respawnes encima de mí Y me reanimas No Pero te lo he dicho Que lo hagas Es que como tengo los ciclos cambiados de slot ¿Sabes? Y el 6 es de las ganadas ¿Sabes? Me has quedado sobre el tal, tío Y quédate que me canta